Bueno, ¿cómo viene la mano para estos días, Ana? Hablar, 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 conversar... Yo creo que más que hablar, hablar y convencer, hay que escuchar. Hay que saber cuál fue, por qué y a su vez... Yo te escucho, pero con que te escuche... No, por eso. Es escuchar y ver y comparar. A mí me enseñaron cuando era muy joven que cuando vos tenés dos opciones, tenés que ver cuáles son... Siempre las dos opciones tienen algo positivo y algo negativo. Nunca hay dos perfectas. Tú tenés que poner en la mesa, digamos, una lista de las cosas que hacen que sea mejor opción una o la otra. Entonces, sobre todo aquellas personas que tienen dudas, ¿no es verdad? O que creen que hay muchas cosas para cambiar. Bueno, ¿cuántas cosas que quieren cambiar tienen la certeza que va a cambiar con la calle? ¿Y cuáles tienen la certeza que van a cambiar con la calle? Yo creo que la gente no tiene certeza para cambiar de cosas. Es algo que tiene que ver con lo que dijo el televidente Gabriel Santamaría, tomándolo en términos generales. Lo nombro a él. Tienen que cambiar al gobierno, punto. Claro, pero eso fue lo que vienen diciendo. Es lo que está integrado a la gente. Ahí va, pero es lo que ellos establecieron. No se sabe por qué, pero hay que cambiar el gobierno. Claro, todos sabemos que todos estamos en contra del Frente Amplio, ¿no? O algunos... Ya sea porque hace tiempo que están, ya sea por el tema de seguridad, ya sea por el tema... Pero hay que cambiar. Ahí está. Eso es lo que ha ganado. El tema es qué es lo que cada uno quiere para el próximo gobierno y cómo va a lograr eso que quiere. El tema, cambiarlo es, ¿qué es lo que me ofrece? Exacto. Yo cambio, ¿qué me ofrece? Yo si cambio es para mejorar. Yo nunca cambio para empeorar. No creo que nadie, o sea, sería de una soberbia espantosa pensar que alguien quiere cambiar solo y que no quiere que mejore. Porque se supone que todos los que queremos un cambio es un cambio para mejorar. El tema es que uno tiene que saber cuáles son esas cosas porque después uno le va a tener que exigir a esa gente que uno votó que realmente ponga en práctica eso que uno quiere mejorar. Porque si no, y que no sea que va a mejorar una cosa que uno entiende que sea importante, en desmedro de cambiar otra pero dejarla que sea un desastre. O sea, me parece que va por ahí. Yo creo que no es ir a hablar y hablar y hablar ni tampoco es ir a convencer. A mí me parece que es ir a conversar y a ver cuáles son esas cosas que uno cree que van a mejorar en el caso de que el presidente sea Martínez y cuáles son las que uno cree que van a empeorar y por qué. Y bueno, después está justamente, nosotros tenemos un país democrático donde lo interesante de todo esto es que la gente votó lo que creyó que tenía que votar. Y bueno, y mañana, o sea, hasta que no sepamos cuál va a ser el presidente... Los jóvenes están bastante convencidos de lo que quieren. La mayoría, sí. La mayoría de los adultos también están bastante convencidos de lo que quieren. Uno por un lado, otro por el otro. Sí, sí. El tema es cómo ganar esa pulseada. Ese es el desafío. Yo creo que... ¿Los jóvenes llegarán al padre, al abuelo, al suegro? No sé, yo lo que sé es que los jóvenes son nuestro futuro. Yo lo vengo diciendo hace tiempo, ¿te acordás que todo el mundo decía que los jóvenes no hacen nada, que no les importa nada, que no quieren nada? Bueno, no era así. Porque a la prueba me remito donde la mayoría de los locales, de los circuitos donde votaban los jóvenes, los jóvenes votaron mayoritariamente al Frente Amplio. O sea, que ahí te demuestra que los jóvenes sí saben lo que quieren. Que van a... Yo no sé si van a convencer. Lo que sí sé es que están preocupados y están saliendo a hablar con la gente. A su estilo, con sus posibilidades. Y para mí eso es muy importante. Te voy a decir una cosa. Más allá del presidente que gane. Más allá del presidente que gane. Para mí este momento donde hay mucha gente que estaba aparentemente dormida, que despierte y diga, no, no, pero yo lo que quiero es esto. Para mí eso es muy importante. Muy importante como país, como democracia. Porque de alguna manera el Frente Amplio tiene el 40%, más allá de todo. Hay gente que no entiende por qué el Frente Amplio no ganó. Porque la mayoría de los países, con una diferencia de 10 puntos, como tiene el Frente Amplio con la calle POU, hubiera ganado. No había segunda vuelta. Sí, 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 por ese 40%. Lógico. Pero de alguna manera a mí lo que me parece que es importante es que todo aquel que aparentemente estaba dormido, hoy esté planteando cuál es su opinión. Que se pueda escuchar, están, por ejemplo, la gente de la salud que va a estar, por ejemplo, en la Plaza de las Piedras tomando presión, conversando con el vecino. Están los muchachos que han salido a hacer una encuesta de ellos, que en realidad es preguntarle a la gente por qué votó lo que votó. Y que me parece muy interesante que ellos se acerquen también a la generalidad de la población. Que se escuchen entre ellos, que se reúnan entre ellos. Estamos hablando de 200, 300 gurises reunidos. Que eso me parece muy importante. Es un potencial enorme. Y es el futuro de nuestro país. Pero no solo por ser el futuro, sino por la cantidad. Claro, pero porque es una gran cantidad, es el futuro, porque si no estaríamos de vuelta en las mismas, ¿no? Y bueno, yo creo que va a haber que escuchar a los jóvenes, sea quien sea, porque son muchos, porque son jóvenes, porque es su país, son los jóvenes que no se fueron. Nosotros tenemos mucha población fuera del país y esa población no puede votar. ¿Cuántos televidentes tienen un pariente que se tuvo que ir porque en el Uruguay no se podía vivir? Hoy los jóvenes no se van. ¿Por qué no se van los jóvenes? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué votan el Frente Amplio?